¿Qué tal? Soy Pablo Campos, CTO en Segmotic y vamos a ver en este vídeo de manera muy básica lo que es un SQL Injection. SQL Injection es una vulnerabilidad en la cual, imaginaros un formulario web, por ejemplo, en el que tenemos usuario y contraseña, como en este caso, y la sentencia SQL que coge ese dato de usuario y contraseña y lo comprueba en la base de datos, pues no está parametrizada, el lenguaje o el framework que la está ejecutando no lo está haciendo bien y suponeros que eso está llegando a una sentencia parecida a esta. El que no sepa SQL, es muy sencillo, le estamos diciendo selecciona todo de la tabla, pues vamos a poner usuarios, donde, username sea igual y aquí estamos suponiendo que la aplicación está insertando lo que nosotros pongamos en el campo name, ¿vale? Pero si somos un poquillo listos y ponemos aquí en el campo formulario, ¿vale? En el username, pusiéramos bla bla comillas, habríamos escapado esa sentencia. Y si ahora ponemos o 1 igual a 1, pues si habéis entendido el concepto, estamos diciendo seleccionanos todo de la tabla usuarios, donde username sea igual a bla bla bla, que no se cumple para ninguno, ¿vale? O para casi ninguno, o donde 1 sea igual a 1, es decir, siempre, le estamos diciendo que nos lo devuelva todo. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando el parámetro que se introduce aquí no se está validando en el servidor y se está ejecutando, pues una query incorrecta. Existe una herramienta que una vez descubrimos un ataque de SQL Injection, automatiza todo el proceso o nos ayuda bastante, ¿vale? Para verla vamos a usar la WASP Broken Web Application Project, ¿vale? Es un proyecto con un montón de servidores y aplicaciones vulnerables web y la herramienta SQL Map, gratuita, muy sencilla de usar. Y vamos a ver un ejemplito de cómo teniendo identificado un SQL Injection, podemos llegar a esta cosa, pues, bastante grande, ¿vale? En este formulario vamos a probar con el comando que hemos dicho antes, ¿vale? Tal cual. A ver si hay suerte, ¿vale? Probamos y efectivamente comprobamos cómo la propia web nos ha devuelto todos los resultados de la base de datos de usuario. Cuando, si pusiéramos solo admin, admin, pues realmente solo nos devuelve el nuestro. Es decir, sabemos que es inyectable, ¿vale? En términos de SQL. Para hacer de manera correcta el ataque, os recomiendo abrir la consola de desarrollador, network y ver la petición que se realiza, ¿vale? Este get, os lo copiáis como cool y os lo pegáis en la consola. Lo primero que hay que hacer es quitar el cool, ¿vale? Ponemos SQL Map y menos u para especificar que la url es esta, ¿vale? A continuación vamos a sacar los datos de la petición, username igual a Pablo, and password igual a Pablo, and user info php submit, ¿vale? Y le vamos a decir que esos son los datos. El resto, a excepción de las cookies, pues vamos a eliminarlo porque no nos interesa, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la cookie, bueno, pues vamos a ser capaces de decirle a la aplicación para que pruebe cosas, datos válidos. Le ponemos también el menos menos cookie, igual y abrimos doble comilla, ¿vale? Todo lo demás, pues como ya hemos comentado, no nos sirve de absolutamente nada y nos lo cargamos. ¿Qué hace este software? Bueno, pues lo que hace es, igual que, por ejemplo, herramientas de phasing, probar vulnerabilidades típicas, fallos conocidos, configuraciones malas, para a través de un parámetro que es inyectable o que tiene una vulnerabilidad de SQL Injection, bueno, pues colarse a la base de datos y ver lo que puede hacer. Y lo último que debemos de decirle a SQL Map es que queremos conocer las bases de datos, ¿vale? Con el comando menos menos dbs. Vamos a ejecutarlo y a ver qué encuentra. Vale, comprobamos que una vez ha terminado todo el análisis, y donde ha probado un montón de posibles vulnerabilidades, pues nos devuelve las bases de datos que hay disponibles en ese servidor, ¿vale? A través de una inyección SQL en una página cualquiera, nos devuelve todo lo que hay en el servidor. Para hacer una prueba con una base de datos, por ejemplo, no wasp, le verificamos con menos d mayúscula que vamos a hacer la prueba sobre esa, y le ponemos el comando menos menos tables, ¿vale? Para ver las tablas disponibles en esa base de datos. A ver si es capaz de encontrarlas. Ahí está, nos ha mostrado todas las tablas que existen en la base de datos no wasp, y bueno, vemos una que se llama credit cards, que nos llama la atención, y que queremos ver si somos capaces de sacar algo en claro de ella. Con menos T mayúscula especificamos que nos estamos refiriendo a esa tabla, y con el comando menos menos dump, le vamos a decir que nos saque por pantalla todos los datos que existen en esa tabla, si es capaz. ¿Vale? Y ahí están. A través de una vulnerabilidad SQL Injection, hemos conseguido sacar los números de tarjeta de la base de datos no wasp de la tabla credit cards. El software SQL Map, pues, tiene un montón de funcionalidades que nos ha visto en este vídeo, todo el que quiera profundizar, y saber más de seguridad, que se suscriba al canal de OpenWebinars. ¡Gracias! ¡Gracias!